Na 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 na, na 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 na, yeah, no Hoy decidió salir y ahogar las penas Porque encontró a su ego con otra nena Y quiere recuperar el tiempo que no estuvo soltera Y quiere hacer travesura pa' pagar con la misma molestia Bajo está rompiendo la disco, disco, movimiento sensual Nadie en la puede parar, quiere alguien que la ponga suya hasta abajo Bajo está rompiendo la disco, disco, movimiento sensual Nadie en la puede parar, porque ahora anda soltera Gracias por ver el video